... Saludos y bienvenidos al resumen que desde TG7... ...hemos preparado con motivo de la celebración... ...esta mañana, del Día de la Toma de Granada... ...527 aniversario de la entrada de los Ríos Católicos... ...en la ciudad, un día festivo en Granada capital... ...y en el que multitud de granadinos se han echado a la calle... ...para conmemorar esta efeméride. Según cuentan las normas organizativas, se trata del ceremonial... ...que la muy noble, muy leal, nombrada, grande, celebérrima... ...y heroica ciudad de Granada, ha de observar y guardar... ...en la tradición y solemne función pública... ...que conmemoran su toma por Su Majestad de los Reyes Católicos... ...el día 2 de enero, donde se procederá a la salida... ...de la Excelentísima Corporación Municipal de Granada... ...con el estandarte real, desde el Palacio Consistorial de la ciudad... ...hacia la Capilla Real. El acto comenzaba... ...con la llegada de la subdelegada del Gobierno de España en Granada... ...inmaculada López Calahorro, al Ayuntamiento de Granada. Es un día muy importante para Granada, como señalaba el alcalde... ...porque es un día de fiesta y de un cambio muy importante en la ciudad de Granada... ...así que es una alegría para mí poder estar representando en este caso... ...como el Gobierno a la provincia de Granada, en este caso la ciudad. La subdelegada del Gobierno en Granada fue recibida por las señoras y señores corporativos... ...con todas sus insignias y vistiendo trajes oscuros... ...y el alcalde de la ciudad, que portaba su bastón de mando... ...y el collar de oro de la ciudad de Granada. Celebramos el día 2 de enero, no solo fieles a nuestras tradiciones... ...cientos de años después, y tal y como sucedió en este caso... ...una entrada pacífica, una entrada que de alguna manera supuso... ...un cambio en una ciudad que generó un nuevo tiempo... ...y que los granadinos pues conmemoramos de alguna manera... ...como ese hecho histórico, que yo creo que representa... ...la mayoría de los granadinos que de forma tolerante y pacífica... ...viven en la ciudad día a día, fiel a sus tradiciones... ...esta de Granada es la ciudad abierta, tolerante... ...y no es la de grupos de radicales que de alguna manera... ...pretenden enturbiar o empañar un día conmemorativo... ...importante para la ciudad de Granada. Además del alcalde han estado presentes como concejales... ...del equipo de Gobierno Socialista, Ana Muñoz, Raquel Ruz... ...Miguel Ángel Fernández Madrid, María de Leiva... ...y su portavoz, Valdomero Oliver. Es un día de fiesta, en el día de la ciudad... ...y como tal pues esperamos y deseamos... ...que sea un día festivo, en el que primero fundamentalmente... ...las celebraciones familiares, en el que la familia tome la calle... ...disfrute también de los pasacalles que hemos preparado... ...y fundamentalmente esperamos y deseamos... ...que sea un día de prolongación de estas fiestas navideñas... ...y que como tal pues la gente lo disfrute, lo pase bien... ...y desde luego pues sirva como una excusa más de convivencia... ...y de ejemplo de que Granada es una ciudad para la convivencia... ...y para el encuentro. Por parte del Grupo Municipal del Partido Popular... ...han participado en el acto los concejales Fernando Egea... ...Telesfora Ruiz, Raquel Fernández, Juan García Montero... ...inmaculada Puche, Antonio Granados, Rafael Caracuel... ...y su portavoz, Rocío Díaz... ...que previamente había recibido el estandarte real para aportarlo. Como todos los años, un año más el grupo del Partido Popular... ...acuda a esta celebración que para nosotros es un día grande... ...un día importante y un día que hay que conservar... ...en la ciudad de Granada... ...y que tenemos que salir todos a celebrarlo a la calle... ...a mí me gusta ver este día pues familias... ...familias enteras con niños pequeños... ...porque al final le estamos transmitiendo nuestras tradiciones... ...le estamos transmitiendo el legado". Ciudadanos en el consistorio también ha tenido representación... ...con sus concejales en el Ayuntamiento de Granada... ...Lorena Rodríguez, Raúl Fernández, María del Mar Sánchez... ...y su portavoz, Manuela Olivares. Celebrando esta conmemoración... ...que ya vemos que mucha gente todavía... ...por la incultura, pues es muy imprudente ¿no?... ...ya estamos viendo cómo se manifiestan o critican algo... ...que realmente lo que significó... ...y no estaría más que saliese lo que significó... ...las capitulaciones de la toma de Granada... ...es precisamente como dos religiones... ...como dos culturas se entendían... ...se acordaban, se aliaban... ...se pactaban entre ellos el respeto... ...entre las dos máximo que existía ¿no?... ...y por tanto es lo que celebramos... ...por lo menos de ciudadanos lo que celebramos ¿no?... ...es cómo es posible tener esos puentes de unión... ...tener esos puentes de entendimiento... ...y sobre todo el respeto ¿no?... ...creo que es una tradición muy importante... ...que debemos respetar todo y aprender de ella". El concejal de Vamos Granada, Luis de Aro... ...estuvo presente en la celebración. Hay que ser tolerante... ...el que piense otra cosa... ...pues sencillamente que lo haga... ...por ejemplo hay gente que prefiere que sea... ...el día de hoy que sea el día de otra... ...de otra efeméride ¿no?... ...bueno se pueden celebrar las dos... ...una aquí y otra en el hoy-hoy... ...y otra en otro día... ...como el 26 de mayo ¿no?... ...no ha participado en la comitiva el portavoz de Izquierda Unida... ...Francisco Puentedura... ...al considerar que el día de la toma... ...es una festividad xenófoba, fascista y anacrónica... ...ni la concejala no escrita Vilar Rivas. Tras la entrega del estandarte real... ...se formó la comitiva... ...precedieron los cuatro porteros de la ciudad... ...situándose en línea... ...seguidos del pertiguero en el centro... ...y a continuación... ...los cuatro maceros en línea con sus mazas al hombro... ...bajaron las escaleras principales... ...y un momento antes... ...la comitiva histórica que había permanecido ordenada... ...en la Galería Baja del Patio... ...se puso en marcha. En primer lugar ha figurado el alférez mayor de Castilla... ...vestido de terciopelo marrón a la usanza del siglo XV... ...y portando el estandarte de Castilla. Después las reproducciones de la corona y del cetro... ...que representan a la reina Isabel de Castilla, la católica... ...tras ello portada sobre un cojín de damasco carmesí... ...por un paje y sostenida con velo de seda blanca... ...la reproducción de la espada... ...estoque de ceremonia del rey... ...Fernando V de Aragón, el católico. Detrás figuraron sobre un cojín de damasco carmesí... ...la reproducción de las capitulaciones de la toma de la ciudad... ...entre sus majestades, los reyes católicos... ...y su majestad, el rey Buabdil de Granada... ...la réplica del escudo antiguo de la ciudad de Granada... ...la carta real de merced de constitución... ...del primer cabildo de la ciudad de Granada... ...y las ordenanzas antiguas de la ciudad, del año 1550. Le siguieron dos palafreneros vestidos de rojo... ...que portaron el arca con los cirios de cera... ...que el excelentísimo ayuntamiento entregó... ...al reverendísimo cabildo de la Capilla Real... ...para que ardan durante todo el año... ...en un candelabro ante los sepulcros reales... ...según disposición de sus majestades, los reyes católicos. Al llegar el estandarte real a la puerta principal... ...de la Casa Consistorial, en la Plaza del Carme... ...se rindieron honores interpretando... ...la Banda Municipal de Música... ...el Hino de Granada y el de Andalucía... ...y la Banda de Música Militar... ...la Marcha Real, Hino Nacional de España. La Banda de Música Militar... ...la 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 Banda de Música Militar... ...el destacamento militar enviado al efecto... ...y formado frente a la fachada principal del Ayuntamiento... ...rindió honores... ...presentando armas a los Hones del Hino de España. ...pues la presencia para el Ejército... ...supone ni más ni menos... ...que unirse al pueblo de Granada... ...en la, no la celebración... ...la conmemoración de un día de la historia... ...que significó, bueno pues el nacimiento... ...de lo que hoy es España... ...pues vamos a ver una representación... ...de la séptima bandera de la Legión... ...además de la música... ...y la escuadra de gastadores... ...una sección de honores... ...que es lo que cabe en la plaza realmente. Este destacamento destinado a escolta de honor... ...del Estandarte Real... ...cerró un cortejo que discurrió... ...desde la Plaza del Carmen... ...por la calle Reyes Católicos... ...Plaza Isabel la Católica... ...Gran Vía de Colón... ...y Calle Oficios. ¡Gracias! 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 Al llegar a la capilla real... ...la comitiva fue recibida por los reverendísimos... ...e ilustrísimos capellanes reales... ...dirigiéndose a su interior... ...el alcalde de Granada... ...Francisco Cuenca... ...portador de la espada del rey don Fernando el Católico... ...ante el altar de las reliquias del lado de la epístola... ...estuvo el altar de campaña con la espada del rey Fernando... ...y la corona de la reina católica... ...estuvo el cultivo del rey en... Al llegar el estandarte real a las gradas del altar mayor, se llevó a cabo la función religiosa en la Santa Iglesia Catedral de Granada. Terminada la misa y desde el altar mayor, la comitiva volvió a la capilla real para la tremoración del estandarte real, por parte de Luis de Haro, concejal de Vamos Granada en el consistorio de la capital. Saluden a los santísimos. Saluden a los ocultos. Salude al clero. Salude a la corporación. Tremole al santísimo. Salude a los ocultos. Salude a los ocultos. Salude al santísimo. Salude a los santísimos. Saluda a la sepulta. Saluda al clero. Saluda a la corporación. Cremone a la sepulta. Me ha tocado, creo que por el orden que hay en protocolo, de ser el que tremole el estandarte dentro de la Capilla Real y lo he aceptado totalmente sin ninguna incongruencia por mi parte. Terminada la tremolación, una representación de la comitiva, acompañada del capellán real mayor, bajó a los sepulcros reales donde se encuentran los feretros de sus majestades, los reyes católicos. Posteriormente el cortejo tomó el camino de vuelta hasta la Plaza del Carmen. Saluda al clero. Y también a favor. Una vez en la sede del Ayuntamiento en la Plaza del Carmen, llegó el momento de acceder al salón de plenos y salir al balcón principal para tremolar el estandarte real. Granada, 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 por los ínclicos reyes católicos, don Fernando V el de Aragón y doña Isabel I de Castilla. Granada, Granada, viva España, viva España, viva el rey, viva Andalucía, viva Andalucía, viva Granada. Granada, viva España, viva España, viva España. de Aragón y Doña Isabel Primera de Castilla. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Granada! ¡Viva Granada! ¡Viva Granada! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Granada! Con una responsabilidad grande porque al final hay muchas, muchas personas que salen a la calle para disfrutar este día, que salen a la calle para celebrar este día y realmente para mí como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular es un honor y una satisfacción poder tremolar hoy el pendón de los Reyes Católicos. Una vez terminada la ceremonia se retiró el estandarte real, situándose de nuevo en el Salón de Comisiones, en su lugar habilitado al efecto. Hubo un pequeño desfile de la tropa que estuvo de escolta durante toda la ceremonia. ¡Viva Granada! ¡Viva Granada! ¡Viva Granada! ¡A la derecha! Terminaba así el acto oficial y comenzaba el desfile de moros y cristianos... ...protagonizado por unas 400 personas de las cuadrillas... ...de las localidades de Benamaurayl y Cúllar... ...que recorrieron por tercer año consecutivo las calles de Granada... ...con la incorporación en esta ocasión de la de Caravaca de la Cruz, Murcia... ...y acompañadas por las bandas de música de Alfacar y Otura... ...animando de esta manera al Ayuntamiento de Granada... ...a que fuera un día festivo de disfrute y convivencia... ...con ellos nos despedimos agradeciéndoles que nos hayan acompañado... ...y deseándoles feliz año nuevo. ¡Viva! 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 ¡Gracias!